... ...miles de seguidores del Frente Sandinista de Liberación Nacional... ...se reunieron el 19 de julio en la Plaza de la Fe de Managua... ...para celebrar el 32 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista de 1979. Los militantes aprovecharon para respaldar la cuestionada candidatura... ...a la reelección del presidente Daniel Ortega... ...de cara a los comicios del próximo 6 de noviembre. ¡Otra vez será y otra vez será Nicaragua!